Música Todo vuelve a mi en forma macal Esta es una historia que ya vi ¿Quién me salvará de esos infiernos? ¿Quién podrá? No puedo explicarte lo que siento No alcanzará un año de perdón No alcanzó la protección del cielo para mí Y si me puedes abrazar contra la furia del mar Contra tu pecho protegiéndome Yo perdería la razón y perdería el control Si liberaras este corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón En el corazón de la moria La felicidad busca un lugar ¿Quién se anima a entrar por esa puerta Junto a mí? Es que ellos son dos monstruos invencidas Instalado cerca de mi amor Bésame muy fuerte hasta tu olvido Por favor Por favor Y si me puedes abrazar con tu apura del mar Contra tu pecho protegiéndome Yo perdería la razón y perdería el control Si liberarás este corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y si me puedes abrazar contra la furia del mar Contra tu pecho protegiéndome Yo perdería la razón Yo perdería la razón y perdería el control Si liberaras este corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.